Saludos y gracias por acompañarnos en otra transmisión de su revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las amputaciones y vamos a conversar con la doctora hipodiatra Lourdes Cuddy, quien ya tenemos con nosotros. Saludos, doctora. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Y más adelante se estará uniendo a la conversación el cirujano vascular, el doctor Martínez Trabal, con quien hemos conversado anteriormente precisamente sobre el tema de las amputaciones y las muchas que en Puerto Rico se pudiesen evitar si precisamente se orientan con los profesionales adecuados y siguen los tratamientos necesarios. Así que, doctora, me gustaría primero que le pusiéramos en perspectiva al público de cuán serio es el problema de amputaciones en Puerto Rico. Sumamente serio, ¿verdad? Una amputación es mucho. Así que si tenemos 400 amputaciones al año, pues obviamente es un número bien significante y que deberíamos prestarle una gran atención. Por lo que conlleva, conlleva una gran afectación en la calidad de vida de ese paciente, no solamente para el paciente, sino para su familia y para la sociedad completa. Nosotros una vez se practica una amputación, estamos limitando la capacidad de producción de ese ser. Así que más de una amputación es mucho. Y en Puerto Rico se practican aproximadamente 400 amputaciones al año. Hoy, ¿quiénes se afectan más en términos de género y quizás qué comorbilidad tiene esa persona usualmente? El 70% de los pacientes que tienen amputación de la extremidad, sea arriba de las rodillas o debajo de las rodillas, usualmente van a ser pacientes diabéticos. Y que presentan, en la gran mayoría de los casos, una úlcera en un pie o en la pierna, generalmente en el pie. Bueno, tienden a ser lo más afectados los varones. No porque estén, ¿verdad? Vascularmente estén más comprometidos, sino porque usualmente el varón tiende a tener menos rigidez en su programa médico, especialmente en el control de su diabetes. Así que tiende a ser un paciente más complicado. Un paciente que tiene menos visitas frecuentes al médico y por ende es más difícil que siga su régimen. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes van a ser varones. Y porque también, si son fumadores, si a eso le multiplicamos un paciente que es fumador y diabético, pues ahí tenemos un componente por mucho mayor. Y en Puerto Rico tenemos mucho de ambas poblaciones. ¿Qué otro factor también pudiese eventualmente llevar a una amputación? Tenemos los factores, usualmente se va a hacer en pacientes que tienen problemas circulatorios. Un paciente que va a tener una disminución en el flujo sanguíneo que va hacia la pierna. Un paciente que va a estar en riesgo de amputación. ¿Qué pacientes van a tener un riesgo sanguíneo comprometido? El paciente diabético, el paciente con niveles de colesterol alto, un paciente que es fumador, ese es el paciente que tiene mayor compromiso vascular y es el paciente que más en riesgo de amputación está. Bueno, y precisamente ya que hablamos del paciente con condiciones vasculares, tenemos a un experto, el doctor Martín Estrabal, cirujano vascular, quien se une a la conversación. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Y ustedes? Muy bien. Muy, muy contenta de poder compartir con ustedes, aunque sea a través de estos medios, que ya desde la pandemia pues estamos funcionando de esta manera, al igual que muchos otros segmentos de la economía y de la actividad en el planeta entero. Así que qué bueno saludarle. Doctor, quería que un poco también nos hablara, ya que la doctora lo comenzó a mencionar, cómo las condiciones vasculares eventualmente también pudiesen ser un factor de alto riesgo para amputaciones. Bueno, mira, la razón principal por el cual los pacientes pierden las extremidades son los problemas vasculares. El dicho principal, ¿verdad? El problema no es que te salga una ulcerita o que te salga, o que se ponga un dedito gangrenoso. El problema es, ¿por qué no sana? Eso es verdad. Uno tiene que ver que va a la razón que no sana. Y en su gran mayoría, los pacientes que no están sanando, es porque la circulación no es suficiente. Los tejidos para sanar necesitan oxígeno y nutrientes. Los oxígenos y nutrientes llegan a través del sistema circulatorio. Y entonces, pues los problemas arteriales, usualmente las obstrucciones arteriales son la razón por la cual no llega lo suficiente para que ese tejido sane. Ahí hay algunas situaciones extremas donde los pacientes pudieran perder una extremidad por otro tipo de razones, como... Como accidentes, por ejemplo. Correcto. Exacto, exacto. Y patología, otro problema es la diabetes, la neuropatía, la neuropatía y el problema de sanación que tienen los diabetes también pudiera ocasionar que un paciente perdiera una extremidad. Pero lo más frecuente por lo cual un paciente termina amputado es por falta de circulación. Claro. ¿Y cómo se puede evitar eso en el caso del paciente diabético que quizás no tiene un apego o un seguimiento a su tratamiento, doctor? Mira, lo que a mí me gusta explicarle a las personas cuando hablamos de problemas de la circulación es que estos son problemas de la edad, lo que llaman problemas degenerativos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos, ellos están revestidos por una capa interna que previenen que la sangre se coagule, etc. Y al igual que esa capa es muy similar a la piel, tienen unos efectos protectores, ¿verdad? Entonces las personas según nos vamos, ¿verdad? Van pasando los años, pues nos van saliendo arrugas y nuestra piel cambia. Y de la misma forma le pasa a los vasos sanguíneos por adentro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de retrasar que esto sea un problema más agresivo? Pues tenemos que controlar los azúcares, tenemos que controlar los niveles del colesterol, tenemos que darle, ¿cómo se dice? Estímulo para que los vasos sanguíneos se mantengan flexibles y bien, ¿cómo se dice? Saludables. Y ese estímulo es a través de la actividad física, ¿verdad? La actividad física cambia mucho las cosas que llevan a que el vaso sanguíneo se mantenga. Ahí el amigo del vaso sanguíneo se llama el óxido nitroso y ese óxido nitroso, pues cosas que dañan el óxido nitroso y la ADP es tener la glicosilada elevada, tener el colesterol elevado y una vida sedentaria. Entonces, pues, ¿qué te digo? Al final del camino, si tú no puedes cambiar tu edad, tú no puedes cambiar tu género, ¿verdad? Tu género biológico, tú no lo puedes cambiar, pero sí tú puedes cambiar cómo tú te alimentas y puedes cambiar qué tipo de estilo de vida tú quieres tener. Así que si uno quiere prevenir que esa enfermedad progrese, pues esas son las dos cosas que hay que enfatizar. Bueno, definitivamente hay consenso en la clase médica, en la comunidad científica, de que el ejercicio es el mejor anti-aging, por decirlo así. Para incorporar de nuevo a la doctora Cudby a la conversación, usted señala, ¿verdad?, que la principal causa son problemas vasculares, pero antes de llegar ahí, me imagino que también habrá alguna manifestación que se pueda ver desde afuera que pueda alertar a esa persona que, mira, tienes que tratarte para evitar una mutación. Doctora, usted como podiatra, ¿cuáles son esos signos que pudieran alertar, de la posibilidad de que si no se trata, habría una amputación? Correcto. Existen varios rasgos clínicos que en una evaluación simple empiezan a hacer unas señales que debemos buscar ayuda. En una evaluación simple, en la oficina de un podiatra, por ejemplo, nosotros vemos la cantidad de vello que hay en la extremidad, ¿verdad? La pérdida de vello en las piernas hacia abajo, pues ya uno sabe que tenemos un problema, o un posible, una posibilidad de que hay un problema. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué eso es así? Porque quiere decir que en las capas bien superficiales no hay ni suficiente sangre en esa capa superficial para mantener el vello, ese fóliculo saludable. Por lo tanto, se va perdiendo. Descoloración de las piernas igual. Para mí personalmente, una de las cosas principales es la pérdida de los pulsos. Los pulsos son, hay dos pulsos particulares en el pie que siempre palpamos, es algo muy simple de hacer. Y una vez que empiezo a notar cambios y veo disminución de pulso, ya empiezo a levantar banderas de que este paciente debe ser candidato a evaluarse de una forma más específica, ¿verdad? Y quizás más, ¿verdad? Con algunos estudios que me dejen saber más exactamente cómo está el flujo circulatorio de ese paciente. Y son cosas muy simples que en una visita, en una visita básica al podiatra o algunos otros médicos que ciertamente se toman, son específicos en su cuidado y le echan el vistazo a los pies del paciente. Dice el doctor Martínez, y estoy 100% de acuerdo, en cuestión de las úlceras, cómo son un problema, ¿verdad? Y ponen en riesgo de amputación al paciente. La clave debe ser que el paciente sea revascularizado, en mi opinión, antes de tener úlcera. O sea, ya una vez está la úlcera, ¿verdad? Nosotros empezamos a tener ese efecto multiplicador de pérdida de extremidad. Es un riesgo muchísimo más alto. Así que nuestro goal, nuestra meta es que podamos identificar a ese paciente con cosas tan básicas como pérdida de vello, disminución de pulso, descoloración. Que este paciente te diga, mira, yo voy al supermercado, voy al shopping center, en verdad no puedo caminar mucho porque empieza a darme esa contracción, ese calambre en la pantorrilla que me obliga a parar. Y esos son síntomas, antes de tener una úlcera, que te dejan saber que tenemos un problema que debemos mirar, un problema de flujo circulatorio. Y eso precisamente es lo que, con lo que intervienen profesionales como el doctor Martínez Trabal, por lo tanto, puede haber mucha, puede haber una gran reducción en la cantidad de amputaciones si se sigue ese protocolo, doctor. Sí, mira, lamentablemente la gran mayoría de pacientes cuando llegan ya están en un estadio avanzado, ya tienen úlcera o gangrena. Rara vez los pacientes buscan ayuda antes. Y es una pena porque la realidad es que como pudiera haber manejo para detener un poco el progreso de la enfermedad, como ya dice, el paciente que tiene claudicación, que es cuando se le aprieta la batata al caminar, etcétera, usualmente esos pacientes, aunque no requieren una intervención precisamente para evitar la claudicación, porque la claudicación no le pone en peligro a la pierna, sí es un paciente que requiere un manejo médico, ¿verdad? Una de las cosas que se hace cuando tú tienes un paciente claudicando es que tiene que ponerse a caminar y hacer ejercicio. Y la gente dice, hombre, pero es que camino y me duele. Pues, pero es que eso es lo que te va a ayudar, tú sabes. Y es bien difícil. Yo pienso, yo honestamente pienso que todos los pacientes que se les diagnostica diabetes deben estar visitando un podiatra de rutina. Los pacientes diabéticos no deben ser ellos quienes están al cargo del cuidado de sus pies. Sobre todo, si se les ha hecho un examen de neuropatía, que el examen de neuropatía es un examen que los podiatras hacen en su oficina, como en un filamento. Si el paciente sale positivo, pues esos pacientes deben llevar un cuidado preventivo, más que nada bastante agresivo. Debe ser orientado para evitar que le vaya a salir una úlcera, porque nosotros caemos en el juego de cómo nosotros evitamos que le pase, que le salga una úlcera, que le dé gangrena, que, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, yo revascularice un paciente, se le sanó la úlcera, y yo no los dejo de ver, yo me aseguro que se toman sus medicamentos, yo me aseguro que la circulación sigue adecuada, yo me aseguro de que si hay un deterioro en su condición, si el piel empieza a doler, etcétera, etcétera, que se comuniquen de inmediato para reevaluarlo, evaluarlo, porque, pues, el cambio importante cuando un paciente pierde una extremidad tiene que ver con calidad de vida, principalmente, pero el otro efecto que tiene es que la sobrevida de un paciente amputado es una tercera parte lo que sería si estuviera ambulando con sus dos piernas. Y eso, ¿verdad? Hay tanta data que tratar de preservarle la extremidad no tan solo le va a dar calidad de vida, sino le va a alargar la vida, que es lo que, por ejemplo, la gente dice, ah, que tiene cáncer de seno o tiene cáncer de estómago. Todo el mundo sabe que ese paciente hay que remover la masa y hay que darle quimioterapia, ¿verdad? Pero entonces, en muchos lugares en Puerto Rico, un paciente tiene una ulcerita y le dicen, ah, eso es la circulación, pero no se dan cuenta que si esa ulcerita no sana y el paciente termina con una amputación, el pronóstico de ese paciente es peor que si tuviera cáncer de estómago y es peor que si tuviera cáncer de seno. Es así. Entonces, hay que tratar de llevar ese mensaje de que la gente entienda que esto realmente es una situación de urgencia y que el pronóstico de este paciente, si no se trata adecuadamente, va a cambiar drásticamente. Es así. Y que si tiene esos problemas vasculares, significa que otros órganos, otros sistemas, también se van a afectar. Mira, yo te diría que la gran mayoría de pacientes que llegan con gangrenas o que llegan con una úlcera que no sana ya tuvieron un infarto, tienen una mallita, o le operaron el corazón, o le operaron las carótidas. ¿Sabes? La enfermedad aterosclerótica de las extremidades inferiores es una enfermedad que se presenta posterior, típicamente, al problema cardíaco. El rango de edad donde empiezan a ocurrir los problemas cardíacos son los 55 a 65 años. El rango promedio de edad de los pacientes que llegan con estos problemas por enfermedad aterosclerótica pues ya es más hacia los 70 años, ¿verdad? Obviamente tenemos pacientes más jóvenes y más viejos, pero si tú miras la edad medio o el mean age de los pacientes que llegan con un problema cardíaco y los pacientes que llegan con un problema vascular periférico es diferente, ¿sabes? Y usualmente el vascular periférico pasa después. Que ahora tenemos muchos porque los cardiólogos le han salvado la vida a un montón de esos pacientes que se iban a morir de un infarto. Doctora, quería añadir algo. Lo que dice el doctor Martínez es totalmente cierto. La mortalidad de un paciente amputado es mayor que un paciente con cáncer de seno sumado a un paciente con cáncer de próstata y sumado a un paciente con un linfoma de Hodgkin's. Así de seria es la mortalidad de un paciente amputado. Y el mensaje debe ser eso. Salvar una extremidad es igual que salvar una vida. Que bien sé que en el 2016 conversábamos sobre esto antes de iniciar esta transmisión. Hubo un frente de multidisciplinario multidisciplinario precisamente de distintos profesionales de la salud para reducir la cantidad de amputaciones que se dan en el país. ¿Sabe usted en qué ha parado ese esfuerzo? Mira, en Puerto Rico es muy difícil mirar este tipo de estadísticas especialmente luego de lo que ocurrió con María y lo que estamos pasando con el COVID. Pero, si nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos en nuestras clínicas, si nosotros estamos empezando a ver y yo tengo que decir que en mi oficina así, esa es la meta, empezar a ver cómo se revasculariza un paciente antes de tener una úlcera y ese paciente tiene muchísimo menos riesgo de terminar si era amputado. Así que la intención debe ser en orientar al paciente a que haga todo lo posible por seguir su cuidado médico según sea rutinario con su internista, con su endocrinólogo, con su podiatra y una vez ese paciente se ha diagnosticado con algún tipo de disminución de circulatoria, ese paciente comienza en un tratamiento activo. Eso es lo que va a disminuir ese riesgo, pero es multidisciplinario. El enfoque tiene que ser, deben estar orientados los médicos, pero tiene que estar orientado el paciente, que el paciente siempre entienda que salvar su extremidad es salvar su vida. Doctor, quería añadir algo y sobre todo comentar quizás el rol también del médico primario que debe poder referir a los especialistas a ese paciente que primero llega donde él con esa complicación de diabetes y con todos los problemas que están relacionados con la diabetes como la alta presión y el colesterol, etc. Algo que ella dijo que es tan importante, bueno, si todos los médicos primarios por lo menos una vez al año le hicieran un examen físico que incluya palparle los pulsos a sus pacientes a partir de los 60 años, 65 años de edad, ellos identificarían muchas personas que requieren un manejo médico un poquito más agresivo, ¿verdad? Este, sería fantástico si ellos hicieran screening de neuropatía también, pero bueno, tú sabes, y entonces ahí los mandaron al podiatra respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasó con esta iniciativa? Mira, los podiatras, la sociedad de podiatría y la sociedad de cirujanos vasculares ha mantenido una colaboración bastante buena, ¿ok? Nosotros, yo creo que estamos trabajando en conjunto y con los mismos fines. me parece que pues que faltan que faltan cirujanos vasculares en distintas áreas de la isla, faltan podiatras en distintas áreas de la isla y falta mucho la educación tanto a los médicos primarios como al paciente, ¿verdad? Una de las cosas que yo enfatizo cuando siempre que hablo de esto es que el paciente que escuche en un hospital de la isla que le digan no, que hay que amputarte la pierna, usted debe exigir ser visto por un cirujano vascular. Usted no sabe que yo recibo en esta institución nosotros recibo una cantidad de pacientes de alrededor de toda la isla donde su queja principal ¿por qué usted está aquí? No, porque me dijeron que me iban a cortar la pierna y yo no me dejé. Eso nunca debe suceder. La persona en vez de decirle mira, esa pierna hay que cortarla debe decirle mira, usted necesita visitar un cirujano vascular y la gran mayoría de estos pacientes preservan sus extremidades ¿me entiendes? Porque son pacientes que se les puede salvar la extremidad. Entonces, es triste que, por ejemplo, hay hospitales donde no hay, no hay, por ejemplo, un cardiólogo ¿verdad? Que venga a ver el paciente que le pueda hacer una intervención. Pues entonces, en ese hospital no admiten a ese paciente. Ellos lo mueven en un lugar donde está el servicio que le puede ayudar con su problema cardíaco. Pero es en la misma situación cuando un paciente está en un lugar donde no hay un cirujano vascular le amputan la pierna. ¿Ves? No lo mueven en un lugar donde haya el servicio que le puede salvar la extremidad. ¿Sabes? Entonces, hay una una vara diferente para unas patologías y para otras. ¿Ves? ¿Sabes? Y oye, sería fantástico muchos podiatras visitan hospitales y en muchos hospitales el manejo de todo lo que tiene que ver con úlceras de pie conlleva con podiatras si hay podiatras disponibles en institución el podiatra como parte de un equipo multidisciplinario debe estar trabajando ese paciente al igual que el endocrinólogo al igual que el el cirujano vascular al igual que el cardiólogo si el paciente tiene patología este cardíaca tú sabes nos falta mucho todavía en Puerto Rico para llevar el lograr un estándar of care mejor nos falta hay que trabajarlo o sea lo que usted está diciendo es que hay una gran cantidad de esas personas amputadas que quizás fue de manera innecesaria por la falta de acceso a ese otro servicio hay alguna estadística algún estudio que nos diga cuántas pues quizás se pudieron haber evitado eso eso es bien difícil mira si yo creo que no hay un estudio que te diga cuántas se pudieron haber evitado yo te puedo decir que de los que yo recibo que se iban amputar posiblemente como un 70% un 75% si se le puede preservar la extremidad hay un 25% de esos pacientes que ya el pie no es viable otro el pie ya llegó muerto realmente me entiende sabes que uno de eso es lo que mi observación que es diferente a tener data ok si sabemos que en Puerto Rico se realizan aproximadamente una 2000 a 2500 amputaciones al año y este número se ha mantenido estable por muchos años verdad me gustaría ver qué pasó en el 2020 que fue un año un poco diferente pero ha sido estable desde el 16 17 se ha mantenido un número estable es una patología así así que no sé ya veremos pero eso es bien dramático yo creo que eso es lo lo más impactante de toda esta entrevista saber que se pudo haber evitado y que todavía se pueden evitar así que si usted es paciente con diabetes visite su podiatra que a su vez le va a referir a ese especialista vascular porque sí se pueden evitar amputaciones doctora algún comentario final yo quería decir algo importante que dijo el doctor Martínez que es real y lo vemos en los hospitales desafortunadamente el paciente que llega al hospital con un cuadro complicado en una de sus extremidades en algunas ocasiones se encuentra con un pensamiento de que es más fácil hacer la amputación y acabamos este problema porque al no tener la extremidad y no ver lo complicado que estaba la extremidad que quizás estaba roja que quizás estaba cianótica que quizás tenía ulceración una vez tú la removes pues ya no la ves y el pensamiento después ya el problema está resuelto eso es total y completamente falso y ahí es ese es el mensaje real que tiene que entender la clase médica el personal del hospital y obviamente el paciente el paciente tiene que entender al igual que todo el mundo que tú estás destinando este paciente a una posibilidad de muerte muy alta y si tú piensas que tú estás economizándote dinero porque vas a hacer una amputación y se acabó el problema totalmente falso los estudios dicen que un paciente amputado gasta 20 mil dólares al año más a través de Medicare que un paciente con una ulcera en el pie así que ni económicamente si ese es un factor que desafortunadamente entra en la mente de alguna persona y muchísimo menos en calidad de vida y mortalidad para este paciente doctor si ponemos al paciente por delante si ponemos al paciente por delante vamos a estar haciendo lo correcto ¿verdad? si nosotros ponemos en la balanza factores económicos factores de prolongar la estadía factores de otra índole no vamos a estar actuando a favor del paciente y eso no debe no debe ser así no debe ser así pues muchísimas gracias a ambos bien impactante lo que ustedes señalan pero también muy esperanzador porque significa que las personas tienen alternativas si le dicen hay que amputarte pueden buscar una segunda opinión pueden pedir que le refieran a ese cirugano vascular y sobre todo comience a visitar su podiatra si ya usted es diabético o tiene alguna condición neuropática así que muchísimas gracias a ambos y estaremos conversando muy pronto nuevamente sobre este tema y quizás también hablar sobre la posible incidencia ¿verdad? del COVID-19 sobre casos también de amputación pero eso será para el próximo programa que tendremos la semana siguiente me parece muchísimas gracias gracias